Un nuevo día de pretemporada cumplió el conjunto del Deportivo Cuenca en la botería Ushuput Garden. Trabajos de intensidad, reacción y potencia fueron los que se cumplieron dentro de la doble jornada. Lucas Mancinelli se repirió a los exigentes que han sido estos primeros días. Sí, la verdad que en lo personal una pretemporada más que la verdad que trato de hacerla al 100%. La verdad que hoy por hoy no vengo con ninguna lesión, ninguna molestia que siempre a veces en la pretemporada suele haber. Y la verdad en ese aspecto me siento muy cómodo y muy bien en el trabajo. Lo estoy haciendo, le sigo el ritmo a los chicos. La verdad que hoy ya chicos de 18, 19 años y uno le saca mucha diferencia. Pero trata de ir al ritmo de ello y de poder hacer lo mejor posible. Para el ofensivo argentino, su continuidad en Deportivo Cuenca no estuvo en juego. Ya que siente que aún tiene calidad y fútbol para aportar al conjunto colorado. Y uno en lo personal quiere lograr algo con esta camiseta. Y si me puedo retirar logrando algo con esta camiseta sería un sueño para mí. Y es algo lindo, que año tras año se habla de muchos clubes. Tuve varias ofertas en Argentina para volver, para estar cerca de mi familia. Pero bueno, siempre uno saca de margen eso. Mi mujer y mi hija están muy felices en Cuenca. Entonces uno siempre va a prevalecer el cariño que me tiene la gente. Una nueva idea de juego es la que plantea la estratega Luis García. Sin embargo, Mancinelli destaca que se siente a gusto con la estrategia aplicada. La verdad que con Luis hemos hablado. La verdad que tiene una idea muy clara que a todo jugar le gusta. Después a medida que van pasando los días y no vamos a ir conociendo mucho más. No va a pedir lo que uno quiera dentro de la cancha. Él sabe que puedo reunir tanto por afuera como por adentro. Él me lo dijo. Y bueno, después en la posición que me toque jugar, lo voy a aprovechar de la mejor manera. Para este sábado está previsto el primer partido amistoso de la pretemporada. Esta vez frente a Ecuagenera en la cancha de Ushupud Garden. Andrés Muñoz, Deporte B.